Decía oportuno, después de que iniciáramos la recogida de los acúmulos de basura de Fuente Pelayo y Zarzuela en esa zona afectada por la actividad irregular de una empresa de compostaje, que convocáramos a los alcaldes y de una manera completa les diéramos la información de lo realizado hasta ahora, de lo que podemos esperar en las siguientes etapas, en los siguientes meses. Es fácil comprobar, además se ven desde el satélite, hoy día que todos tenemos acceso, cualquier persona interesada puede encontrar fácilmente los montones de basura en las últimas fotos que publican una empresa conocida por todos en internet. Esa misma empresa publica esas mismas fotos de un año antes, justo un año antes, en donde no se ven esos montones. De manera que en el momento en que aparece ese incumplimiento más grave, nosotros actuamos conforme a nuestras obligaciones. Tenemos tres semanas, hay mucho que retirar. Y se están retirando de en torno a 240 toneladas diarias. Parece que el tiempo nos está ayudando sin complicarnos la retirada. No está habiendo tampoco problemas de otra índole. De manera que calculen ustedes, entre 2.000 y 2.400 toneladas que hay que retirar a 240 diarias, pues salen en torno a 10-15 días, teniendo en cuenta que hay fines de semana y esas cosas. Es obvio que ahora la planta sigue paralizada, que no va a poder continuar trabajando. O sí, ya veremos, porque el Ayuntamiento de Fuente Pelayo es quien le dio la licencia ambiental y de apertura y es quien se la puede retirar. Nosotros no podemos hacerlo, aunque queramos. Pero ya le hemos dado la información necesaria y el apoyo necesario, tanto técnico como jurídico, para que proceda como estime oportuno. Nosotros seguiremos.